¡Ey! ¡Ey! ¡Estamos de regreso! ¡Estamos de regreso! ¡Aplazos y regaños están por sucedernos! ¡Este es el millón en la casa! ¿Están listos para esto? ¡Ey! ¡Ey! ¡Que venga el perreo! ¡Chamaquita! ¡Quita esa música por favor! ¡Ay, mami! ¡Ya regresé! ¡Bum! ¡Ay! ¿Qué pasó ahora? ¡Ay! ¡Mami! ¡Que la abuela me asustó! ¿Yo? ¡Claro que sí me asustó! ¡No se haga! ¡Chamaquita! ¡Va a llegar! ¡Ya estás molestando a tu abuelita! ¡Mami! ¡Pero! ¡Pero nada! ¿No te da pena estar molestando a una pobre viejecita? ¡Sí! ¡Qué! ¡Óyeme! ¡Yo no estoy vieja! ¿Qué te pasa, Maruca? ¡Ay, mamá! Pues una quinceañera ya no eres, ¿eh? Pues tú tampoco, ¿eh? Pues tampoco. Pero siempre seré más joven que tú. ¡Ay, sí! ¡Por favor! Si parecemos de la misma edad, ¡por favor! A ver, chamaquita. ¿Me va muy vieja? Si contesto no me vas a castigar, ¿verdad, mami? ¡Ah! ¡Ja, ja! Ya con eso te acabo, mamacita. Ya no le preguntes más. Mejor evítate tu respuesta, chamaquita. No vaya a ser que te castigue lo que resta del año. Pero dime una cosa. ¿Me va más joven que tu abuela? ¿Sí? ¿O no? Ah, claro. Sí, mami. Tú te ves como... 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 Bueno, a mi abuelita se ve que ella la reclama a la tierra. ¡Mocosa pelada! ¿Ya ves? Solo con eso estuve, mamá. Uno más joven. ¿No le vas a decir nada a esa mocosa? Sí. Ya me necesito el uniforme, chamaquita, por favor. Que ya vamos a comer. Sí, mami. Ya voy. ¿Es todo? Ah. ¡Y te lavas las manos! O sea que no lo vas a engañar porque me insultó. Ay, mamá. Es que tú también quieres que por todo esté regallando a la niña. Ya. Déjale en paz. Déjale en paz. Ay, el rato que también te insulte a ti. Me voy a reír mucho. Ay. No quiero dormir. ¡Ah! ¡Abuela! Ay. Ya está grande para estarme sotando con esa máscara, ¿no cree? Ah. Está muy en su papel. ¿Eh? ¿No va a decir nada? Vaya para mi cuarto ya. Uy. Listo payaso. No es que es posible. Ay, no. Cómo me la quitaré de encima. Voy a meter para un psiquiátrico. Ya me urge acabar esta tarea para irme a jugar. Ah. Sígueme, graciosita. ¿No le parece ya muy ridícula que ahora me estaba asustando? Ya está grande. Abuela, ya diga algo. O váyase de aquí a su cuarto. Abuela, me está empezando a poner nerviosa. Ya, de verdad, diga algo. Déjeme de molestar. ¿Se mete en su papel? Qué lindo. Esta vez sí me asustó mucho. Ya llegué. Oiga. ¿Usted cómo le hizo para llegar ahí? ¿Llegar a dónde? A la puerta. ¿Cómo que a dónde? Pues, ¿cómo voy a llegar a la puerta, mocosa? Caminando. De otra forma. O, bebé, es que me sube una escoba y huele. No se haga, abuela. ¿Cómo le hizo para salirse sin que yo la viera? Chamaquita. Yo salí de la casa antes de que regresaras de la escuela. Abuela, seguramente. Ahora veo cosas que no son. Me estoy quedando loca, ¿verdad? Pues, al parecer, si estás loca, niña. Porque solamente tú te entiendes de las cosas que estás hablando. Porque yo sigo sin entender nada. Abuela, usted acaba de salir por esa puerta con la máscara que me asustó la otra vez. Y se me quedó viendo todo un ratote para asustarme. Y ahora me va a decir que usted no era la que salió por ahí. Niña, yo no he usado esta máscara desde el día que la usé ahí contigo. ¿Estás segura que no estás jugando? ¿Es en serio que no fue usted? ¿Qué no, chamaquita? Yo ya tenía horas en la calle y la única forma de salir por esa puerta es pasando por aquí. ¿De qué hablas? Creo que no estamos solas. Ay, pues obvio que no estamos solas, chamaquita. Si aquí vive tu hermana, vive tu mamá, vive su y vivo yo. Abuela, no hablo de eso. Hablo de que no estamos solas aquí en la casa. Hay alguien extraño aquí adentro. Ay, niña, ¿cómo se va a meter ahí a la casa, por favor? Ay, Dios mío. ¿Qué fue eso? No lo sé. Pues ve a ver. Ay, vuelve a usted. ¿Por qué yo, chamaquita? Ay, abuela, pues porque usted ya tuvo una vida muy larga. Ya vivió, ya conoció, ya viajó. Yo estoy chiquita, tengo ganas de vivir. O sea, que me cargue el payaso a mí. Ay, pues yo ya a sus gustos no me meto, ¿eh? Iré a ver. Sí, sí, vaya, vaya. Corran, corran. Te la tienes que llevar ya. Llévatela. Qué nudo. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Abuelita? 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 Ay, no. ¿Qué traje? ¿Por qué grita? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Abuela. ¿Dónde está quién? Yo lo vi. Te juro que lo vi. ¿A quién, Dios? ¿Al abuelo? Cierra los ojos y al cárcelo. Cierra los ojos y al cárcelo. Bueno, es que tú te quieres conocer de mí como sea, ¿no, mocosa? Y aún así no lo he logrado. Pues no estoy hablando de tu abuelo. Entonces, ¿de quién hablas? Estoy hablando de él. ¿Quién es él? Del hombre de la máscara, chamaquita. ¿De Jim Carrey? ¿Eres o te haces? Pues es que nada más está hablando, pero no me está explicando nada. ¿Cómo le voy a entender? Ay, niña. Te estoy hablando del hombre de la máscara. Que parece como una calavera. El esqueleto. Abuela. Sí sabe que Ghostface no existe, ¿verdad? Y que solo es una película. Ay, pues te lo juro que lo sentí muy real, mocosa. Ay, abuela. Sí, sí, ya sí. La vamos a tener que mandar a un manicomio. Ay, que intentándolo bien. ¿No se me antoja ver unas peliculitas de cerró? Ay, qué graciosita. Pero yo sé lo que vi. Y fue muy real. Sí, igual de real que la baba que le falla en el cojín, ¿verdad? ¿Por qué mejor no te pones a hacer tu tarea? Pues eso es lo que estaba haciendo hasta que usted empezó a gritar. ¿Sabe por qué le está pasando eso? ¿Sabe por qué? Por la otra vez estarme asustando allá dentro de mi cuarto. ¿Eh? Ponerse la máscara. Por eso anda soñando cosas que no debe de estar soñando. ¿Eh? Por mala. Es el karma. ¿De qué hablas? ¿Otra vez lo va a negar? ¿Negar qué, mocosa? No sé de qué estás hablando. Ya te dije que yo no fui. Sí, está bien, no fue usted. Ya, déjeme en paz. Mira, ahí está. ¿Quién? Nada, nada. Creo que sigo dormida. Ya veo. ¿Por qué no intenta dormir otra vez? Creo que eso haré. Sí, y sin badear los cojines, por favor. Bueno. ¿Sabes qué? Me voy a mi cuarto. Uy. Bueno, ya salió. Abuela. Abuela, ya. Abuela, levántese. Abuela. De verdad que si me asusta, me voy a enojar, ¿eh? Abuela. Abuelita. Abuelita. Abuela. Abuela. ¿No estás jugando? ¿No? ¿No? Abuela. Abuela. ¿Sí? Bueno. ¿Llama a emergencias? ¿Me podías mandar una ambulancia, por favor? Es que mi abuela se asustó con algo. Y después se cayó al piso. Gracias. Me pasaría la abuela. Mamá. Mamá. ¿Me podrías explicar? ¿Qué le hiciste a tu abuela para que le diera un infarto? Yo no le he hecho nada, ¿eh? ¿Quieres que te creas después de todas las cosas tan fuertes que le has hecho, chamaquita? Mamá. Las cosas que le he hecho no han sido tan fuertes tampoco, ¿eh? Ah, matarle a un asilo no fue tan fuerte. Fue un, fue un jueguito nada más, ¿verdad? Ay, mami. No tanto como para que le hubiera causado un infarto, ¿eh? Me estás pintando como un monstruo. Pues casi, casi, porque las cosas que haces no las hace una niña de tu edad. Bueno. Si no fuiste tú la culpable de que le pasara lo que le pasó a tu abuela, entonces ya fue. ¡Uy! Pues es que me dijo que había un hombre con máscara, mami. Que parecía una carabeja, no sé qué. Y yo pensé que estaba jugando. Pero cuando ya la vi en el piso tirada y que no reaccionaba, papá, no me asusté. Y le creí. ¿Cómo que un hombre con máscara? Pues eso dijo ella, ¿yo qué? Pues qué extraño, ¿eh? Lo mismo digo. Ay, ya deja de verme así, mamá. ¿Así cómo? Pues así, como si yo fuera la culpable de lo que pasó. Pues hasta que se despierte tu abuela, tú seguirás siendo la principal tachosa de lo que le pasó a Chamaquita. Así que ruega de adiós porque se despierte pronto y me diga lo mismo que tú me estás diciendo. Como una criminal. Exactamente, como una criminal. Qué falta de respeto hacia mi persona, ¿eh? Mira, ¿sabes qué es lo que más me duele? Que no me creas y que pienses que sí, yo hice eso. No. Pues Chamaquita, debido a tu historial delictivo, yo a ti ya no te creo nada. ¿De mí qué? Habla bien, no te entiendo. Ay, a todas las fechorías que has estado haciendo la abuela, a eso me refiero. ¿Y sabes qué? Ya me voy a acostar, porque estoy muy cansada, voy a recosar un rato a ver si me hablan del hospital. Ah, ¿qué? ¿Qué pasó? Chamaquita, ¿lo vi? ¿A quién? Al hombre de la máscara. Qué curioso que no me han marcado del hospital. Supongo que todo va bien. Bueno, desconocido. ¿Bueno? Sí. Buenas tardes. ¿Hablamos con la señora Maruca? Señorita, aunque le cueste más trabajo. Pues aquí hay la información que usted dejó por menos de 40 años, señora. No estamos hablando de eso, ¿verdad? ¿Para qué me hables? Es referente a la señora Marca. Sí. ¿Su mamá? ¿Cómo está mi mamá? Lo que le tenemos que decir es que su... Su mamá murió. ¿Estás muerta? Sí. ¿Qué pasa? ¡Muerta! ¡Fero de risa! ¡Dios mío! ¡Dios mío! No me digas que ahora voy a poder ver apariciones como los Warren Y voy a ayudar a muchas personas para que se puedan comunicar con sus seres queridos del más allá ¡Ay, Maruca! ¿De dónde sacas tanta babosada? ¿No te creas la piada de Dios? ¡Tú no eres esa! ¿Eh? Cruz Warren ¿Eres tú la que estaba hablando? Sí, era yo la que estaba hablando, Maruca ¿O qué pensabas? ¿Que si eran los del hospital? Pues sí, sí pensé que era del hospital Pero también se me hacía muy raro que me mencionaran lo de mi edad ¿Eh? ¿Eso no lo hacen en un hospital? Pues es la verdad, una señorita ya no eres Ni tú tampoco, ¿eh? Oye, pero no te veo emocionada por verme entrar por la puerta ¿Qué esperabas? ¿Que estirara la pata, verdad? ¡Claro que no, mamá! Pero tampoco esperaba que entraras así, tan felizmente por la puerta después de lo que pasó Pues para que veas, soy una mujer fuerte Sí, dicen que hierba mala nunca muere ¿Qué dijiste? Nada, mamita, que me muero de la emoción de que ya estés aquí de regreso con nosotros ¡Ay! Muchas gracias Y ahora sí, para siempre ¡Ay, sí! Segura que no vienes del más allá, ¿verdad? Maruca, ¡no me busques! Porque con un fregazo que te meta, vas a sentir lo viva que estoy Y ahora sí te vas a dejar de babosadas ¡Ay! Era bromita, mamá Nada más y vete a cambiar, ¿no, mamá? Porque hasta acá apestas, traes la misma ropa con la que te fuiste ¿Y qué esperabas? ¿Que oliera a rosas? Si con esta ropa con la que me fui al hospital Pues mínimo que te dieron una batita limpia y con eso te hubieras venido, ¿no? ¡Voy a cambiar! ¡Vocala! ¡Y la echas a la ropa sucia! ¡Ay, qué felicita! ¡Voy a ver! Está viva Mi hijita, pero si me acompañas al cuarto, por favor No se me vaya a padecer algo por el pasillo Ya lo he sufrido antes ¡Sí, baila mejor baila! ¿Estuvo pensando? ¡Ay! Pues pensó que ya ganancias Hay muchas personas en esta casa Que no lo hacen muy seguido ¿Y por qué me volteas a ver a mí? Ven lo que digo Por nada, hermanita ¿Ya acabaste? ¡Uy! Estaba pensando ¿Y qué? ¿Y ahora que estuve a punto de morir? Aún puede hacerlo, ¿eh? ¿Perdón? Nada Continúo Ahora que estuve a punto de morir me di cuenta de lo valiosa que es la vida Y que tenemos que hacer momentos especiales en familia Ajá, ¿y? Pues que me puse a pensar que no hemos pasado tiempo juntas, como la familia que somos Uy, eso ya más allá La puso muy creativa Pues... A mí no me cuenten, ¿eh? Yo sí estoy bien, gracias Lo bueno que no te estoy preguntando Hoy vamos a pasar un día en familia ¿Qué les parece? ¡Ay! Sí, que emoción, abuelita Lo lamento Yo no podría acompañarlas ¡Ay! ¿Y por qué no? Dime Tengo mi agenda llena de pendientes por hacer Una disculpa, ¿eh? ¿Tu agenda? Por favor Payasa Una botosa de tu edad ¿Qué pendientes tendrá por hacer? Peinar a tus muñecas Picarse la nariz ¿Y hacer la tarea? Buena es, abuelita ¿Por qué no se va a un circo? Yo creo que sí la contratarían, ¿eh? A las dos Y aparte, la verdad no tengo ganas de pasar tiempo con ustedes Prefiero ponerme a hacer mi tarea de matemáticas Pues no te preguntes Ya hice planes Y no me lo vas a reunar Así que váyanse a cambiar Le recuerdo que hoy tengo escuela, ¿eh? Pues hoy no vas a ir a la escuela Pues Si hay que pasar a la escuela, ni modo Todo sea por pasar tiempo en familia, ¿verdad? Vamos a arreglarme Háganle tú también, chamaca Ok, ¿no puedes saltar a la universidad? ¿Qué? ¿Crees que me perdería a pasar un día contigo? Mañana les invento que me enfermé Que me diga diarrea o algo Por eso me encanta si eres mi favorita A ver si en esta salidita Se me pierde misteriosamente La chamajita Abuelita Ahorita voy a venir, chamaquita Nada más voy aquí al baño Ah, ok, me voy a volar Sí, ahorita voy a regresar Ok Hola mamá Hola mi hijita ¿Cómo les fue en el parque de diversiones? No, es muy increíble, fíjate Ay, me divertí mucho en el parque de diversiones Subiendo y bajando las tetas con tangamosas raras Oye mamá ¿Y la chamaca? La chamaca dijo que tenía un pendiente en la universidad y se fue para allá Ah ¿Y la chamaquita? ¿La chamaquita? Ay, no venía aquí Qué raro la loca ¿No está? Mamá ¿Cómo que no vas a saber dónde está la chamaquita? Estás jugando, ¿verdad? No, te lo digo en serio No puedo creer Mamá Mijita ¿Dónde vas? ¿Por qué tanta prisa? ¿Cómo que a dónde voy? ¿Vas a buscar a la chamaquita? ¿Cómo que a dónde mamá? ¿Y así te vas a ir en pijama? No me importa traer pijama La tengo que encontrar Qué vergüenza No quiero pensar Que esto Es una forma de vengarte Porque te mandó al asilo, ¿eh? Porque si lo descubro, mamá Ahora sí se te va a aparecer el chamuco ¿Entendiste? Maruca ¿Cómo puedes pensar que yo pude haberle hecho algo a la niña? ¿Eh? Qué mal que pienses así de mí, ¿eh? Qué triste Voy a buscarla Pues no pensaste mal Si me vengué de tu mocosa A ver si la encuentro ¿Dónde se habrá visto la chamaquita? No lo puedo creer Ayúdeme a regresar a mi casa a Nueva York ¡Mami! ¡Qué bueno que regresaste! Ahora resulta que vives en Nueva York, mocosa No, no dice eso Yo creo que te equivocaste Ay, sí, hace tonta ¿Qué crees que no leí o qué? Ay, mami, qué bueno que... No... Ni te subas ¿Para qué te subes si vives en Nueva York? No vives conmigo ¡Mami, ya! ¡Párate! Déjame tu bola de la entrada ¿Ah, verdad? ¡Súbete! Ay, mami Pensé que nadie iba a venir por mí ¡Uy, chamaquita! Pensé que no te iba a encontrar ¡Uy! Oye, niña ¿Por qué te quedaste aquí y no te regresaste con tu abuela a la casa? Mi abuela dijo que iba a ser del baño y que regresaba ¡Uy, chamaquita! Que yo te acompañe a la casa ¡Ándale! Nada más rato, abuela Ni nada de esas babosadas Voy a hablar con ella ¿Qué le pasa? Vámonos Resulta que vives en Nueva York ¡Habrás he visto! Nueva Yorkina es de ser Si tu abuela me va a escuchar Ahora sí me va a escuchar ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Qué conveniente! ¡No lo puedo creer! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Por qué entras así? ¡Me asustas! ¡Chamaca! ¿Y ahora tú? ¿Qué haces vestida así? ¿Cómo? Pues así como una verdadera Mamá, no vayas a decir una palabrota No, chamaca No iba a decir nada Estamos en horario familiar ¿Tú crees que puedo decir una palabrota? No, ¿verdad? ¿A dónde vas así vestida? Pues ¿cómo que a dónde voy a ir, mamá? Invitar a una fiesta de disfraces A una fiesta ¿Y con el permiso de quién? Pues no necesito pedir permiso Porque yo ya soy mayor de edad, mamá Puedo ir a donde yo quiera Sin pedirte permiso ¡Ah! Como ya estás grande Y no necesitas pedir permiso También necesito que me ayudes A apagar la luz A apagar el agua Y apagar el teléfono Y el internet Que sé que todos usan, ¿eh? Mira, que pensando a lo mejor Espero que sí me vayas a dar permiso para ahí, mamita Porque ya estoy lista, ¿eh? No sé apagar el teléfono Mundo mío Ahora sí Estás grande Mientras vivas bajo mi techo A mí me pides permiso ¿De quién estás disfrazada? Mamá ¿Cómo que de qué estoy disfrazada? Pues de hiedra venenosa ¿Qué no ves? Y nada más encontraste la mitad de arriba del disfraz ¿No te vieron la mitad de abajo? Mamá No Así es el disfraz Cortito, bonito Para verme Sensual No, chamaca Yo vi esa película de Batman Y la hiedra venenosa Traía un pantalón No andaba así de encuerada, ¿eh? Pues sí, mamá Pero esa fue hace muchos años En tus tiempos En los míos, pues a mí me tocó así Verme Pues no sé Más guapa Qué gusto de estar enseñando las Nachas Pues bueno Las estaré enseñando yo, no tú Qué bonita Qué bonita ¿Tu abuela dónde está todo esto? No sé Agarró su bolsa y se fue bien apurada Dijo que después venía ¿Ah, sí? ¿Y se fue corriendo? Bien que sabía Y te pones una chamarrita Aunque sea antes de salirte, ¿eh? Sí Sí, me voy a llevar una chamarra, mamá Esos tres trapos que traes Te va a dar un aire polaco Justo la rabona enseñando Seguramente voy a andar llevando una chamarra Si lo que quieres para los muchachos Me vean así Y sensual Esta viejita salió con la suya Pero en cuanto regrese Me las paga